Que hoy nos está acompañando en este programa, sí señor, es lo que se llama y se titula, escúchalo, tema nuevo Disco nuevo se llama y se titula, el cumbión de los Núñez Venga a la huacharaca, venga a la huacharaca Y lo nuevo es, Rebo Y el saludo de, toda la familia me tiene flores Vamos a bailar Para el pompi Y los ángeles de California Lleva nuevo disco, nuevo Vamos a cumbiar, ya donde está nació Ese cocodrilo, cocodrilito junior Ya donde está nació Oye El cumbión de los Núñez Baila la cumbia dividendo Ña, 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 ña Hoy nos acompañan ya Viene, 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 viene Vivo Porque somos y seremos gatos callejeros Siempre te apoyaremos Siempre te apoyaremos Ray, Brian, Danny, Bruca Gronda, Chino, Pique y Serebo Él llegó Niponi Ya con su padrino De los boys ¡Eso es un ritmo! ¡Eso es un ritmo! ¡Eso es un ritmo! Escúchala caballero El cumbión de los Núñez Vamos a bailar Hoy nos acompaña Bailes sonideros Las Calas Viene, 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 viene Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vivo Esa noche saludamos a la Capulina Anda por allá atrás Ese bebé Jonder Que ya se ponga a bailar Vamos a cumbiar ¿Y a dónde está nació? Vamos a cumbiar ¿Y a dónde está nació? Vamos a... Oye ¿Y a dónde está nació? Sabrosero Es lo que se llama y se titula El cumbión de los Núñez Tema nuevo disco Nuevo Vamos a cumbiar ¿Y a dónde está nació? Vamos a cumbiar ¿Y a dónde está nació? Vamos a cumbiar ¿Y a dónde está nació? Sabrosero ¿Y a dónde está nació? Venga físico Vamos a cumbiar Vamos a bailar Vamos a bailar Suavecito Suavecito Baila la cumbia dividendo Ña, 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 ahí mueve Sabroso, papi, sabroso Sabroso, papi, sabroso Sabroso, papi, sabroso Sabroso, papi, sabroso Cachoraca, escúchalo, Cachoraca De Vinínez Chulo Vaquito, Chulo Vaquito ciudadano de Cardillo Carles, Cristian Juárez La comuna Pagdalena en el baño de San Fernando Y Los Ángeles, California Báilalo Vamos a cuidar, ya dónde está nación Vamos a cuidar, ya dónde está nación Tengo un nuevo disco, nuevo Vamos a cuidar, ya dónde está nación Nuevecito Vamos a cuidar, ya dónde está nación ¡Epa! Sabrosito, papá Todos mis hijabas los cantos callejeros De tus ojos Vamos a cuidar, ya dónde está nación 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 ¡Qué bonito cumbión de los Núñez! ¡Venga, sabrosito! ¡Renbo! 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 ¡El famoso bolillo! ¡Venga, lo que están acá! ¡Ya qué, ya qué, ya qué, ya qué! ¡Venga, qué, ya qué! ¡Venga, qué, ya qué! ¡Y el saludo de... ...a las villas, cales, y a cuáles ...a la copuna, puebla ...en el valle de San Fernando ...y los ángeles, California ¡Oye! ¡Oye! ¡Eh, eh! ¡Bailes sonideros de la cala! ¡Vamos a... ...sonrían a la cámara! ¡Vamos a... ...vamos a... ...vamos a... ...y canal el místico! ¡Vamos a... ...vamos a... ...y los ángeles, la nación Toda la organización, mesa Mesa La mesa que más aplauda ¿Ya cuántas llevamos? La segunda apenas Se me está usted atrasando, eh Se va Se va Ya se va Se va Se va Ya se va Y se va Gumbión, el Gumbión de los Núñez Ya se va Ya se va Ya se va Gracias por ver el video.